Buenas tardes. Hola a todas y a todos. En este ejercicio que voy a resolver a modo de muestra vamos a ver cómo se discute un sistema de ecuaciones lineales. Tenemos tres incógnitas y un parámetro A, a partir del cual tenemos que realizar una discusión por el teorema de Ruchey-Frobenius según los valores que pueda tomar. Y luego en el apartado B lo resolveremos en los casos que sea posible una vez analizado el sistema. Bien, pues vamos a empezar con la parte de análisis. Entonces, para hacer el análisis, bueno, ya sabéis que el sistema de ecuaciones se puede poner en forma matricial, ¿no? Se puede poner, esta es la matriz de los coeficientes, luego pongo la matriz columna de las incógnitas y la matriz columna de los términos independientes. Habitualmente llamamos a la matriz de los coeficientes, llamamos X mayúscula a la matriz de las incógnitas y B a la matriz de los términos independientes. De manera que, siendo esto un producto de matrices, podemos esquematizar el sistema de esta manera. A por X igual a B. Bueno, en relación a esto, ya voy a escribir la matriz ampliada de los coeficientes del sistema con la columna de los términos independientes. Entonces aquí lo apunto y vamos a analizar los rangos. Recordemos que el teorema de Rouchet se basa en el valor de los rangos de la matriz A y de la matriz ampliada para sacar conclusiones acerca de si el sistema es compatible o incompatible y si es compatible, si es determinado o indeterminado con el número de variables secundarias que proceda, que toque. Vamos a verlo. Esta es la matriz de los coeficientes ampliada. Bien, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que la matriz de los coeficientes esta es la matriz A es una submatriz de la matriz de los coeficientes ampliada. Por lo tanto, vamos a ver para qué valores de A el rango de la matriz ampliada y por lo tanto de la matriz A y por lo tanto de la matriz ampliada ya que A es una submatriz de la matriz ampliada ¿para qué valores de A el sistema es compatible y determinado? Bien, la matriz A es decir, si el determinante si el determinante de A es distinto de cero eso querrá decir que el rango de A y por lo tanto y por lo tanto también el de la matriz ampliada va a ser igual a 3 ¿de acuerdo? Y como 3 es el número de incógnitas N es el número de incógnitas al rango habitualmente le llamamos lo designamos con una R el rango común entonces el sistema va a ser compatible y determinado el sistema va a ser compatible y determinado así que vamos a calcular cuando se anula el determinante de la matriz A vamos a hacerlo aquí y calculamos el determinante de A vuelvo a escribir los coeficientes y podéis comprobar que el determinante nos da menos A por A menos 1 menos A esto es lo que sale cuando o bien podéis aplicar la regla de Sarrouz o bien la regla de Laplace desarrollando por los elementos de una fila o columna reduciendo el determinante si queréis previamente para que haya más ceros como queráis el caso es que os va a dar eso y eso es igual a 0 en el caso en que A sea 0 claro, cuando A es 0 0 por cualquier otra cosa es 0 o bien cuando 1 menos A el otro factor es 0 lo cual implica que A tiene que ser igual a 1 por otra parte para que también sea 0 entonces, conclusión es un primer caso si A toma valores distintos a 0 y a 1 0 y a 1 es decir es decir si los valores de A no están en este conjunto entonces lo que decíamos los rangos son iguales porque ya sabéis que el rango de una matriz es el orden del mayor menor complementario no nulo entonces si A no es igual ni a 0 ni a 1 el sistema es compatible y determinado el sistema es compatible y determinado lo abrevio así y eso es por lo que he dicho antes por este razonamiento bueno ahora vamos a ver qué sucede cuando A si toma el valor 0 y cuando A toma el valor 1 entonces veamos qué sucede qué sucede si A toma el valor 0 vale voy a cambiar voy a cambiar de lienzo y sigo aquí si A es el caso 2 si A toma el valor 0 entonces la matriz de los coeficientes ampliada es esta otra 1011 lo tengo apuntado aquí 1011 1011 10 y 1-1 0 y 0 vale bueno entonces ya veis que el rango el rango de la matriz A que es esta de ahí esta es la matriz A acordaros ya no es 3 en ese caso el rango de A es menor que 3 porque este determinante ya que lo vuelvo a repetir el determinante de A es 0 para A igual a 0 lo hemos visto en el caso anterior bien entonces puede ser 2 o 1 el rango es 2 por una razón y es porque esta es una matriz que estoy marcando en rojo que es la cuyos elementos comparten la primera y la segunda fila y la primera y la segunda columna es distinto de 0 como entonces decimos como el determinante de esta submatriz que es el menor complementario el determinante de esa submatriz es distinto de 0 porque esto es 1 1 menos 0 es 1 1 es distinto de 0 eso quiere decir que con la definición equivalente de rango como encontramos un menor complementario de orden 2 que es un grado inferior al anterior de 3 distinto de 0 entonces el rango de A es 2 ¿vale? el rango de A es 2 vamos a marcarlo bien para que no se nos olvide y ahora vamos a ver qué sucede con el rango de la matriz ampliada vamos a ver qué sucede ahora cuál es el rango el rango de la matriz ampliada bueno para eso orlamos esa submatriz vamos a utilizar el algoritmo del orlado para ello orlamos la submatriz de orden 2 que hemos encontrado con determinante distinto de 0 la que está marcada en rojo de orden 2 cuyo menor cuyo determinante es distinto de 0 que es 1 ¿vale? entonces ¿qué es lo que nos sale del orlado? bueno pues del orlado podemos orlar cogiendo ampliándola con la tercera fila desde luego y con la tercera columna y por lo tanto nos salen estos dos menores de orden 3 1 es 1, 0 0, 1 1, menos 1 y 1, 1, 0 evidentemente este es el determinante de la matriz que ya sabemos que es 0 pero hay otro otro menor de orden 3 que aparece en el orlado y consiste en tomar no la tercera columna sino la cuarta columna así que vamos a coger estos elementos que los vamos a utilizar de marco de la submatriz que he marcado en rojo con lo cual nos queda el siguiente determinante 1, 0, 1 0, 1 1, 1 menos 1 y el otro es 0 1, 0 y 1, 0 es esta columna ¿vale? y los dos elementos de la tercera fila que están bajo la vertical de los elementos de la submatriz 1, 0, 0, 1 vamos a ver cuánto vale este determinante si lo hacemos mediante la plas que es muy sencillito en este caso desarrollando por la por la por los elementos de la tercera columna pues esto nos da 1 es este elemento distinto de 0 es el único que hay por menos 1 su posición en la matriz es primera fila tercera columna el número que va a dar es par por lo tanto la asignatura es positiva y el menor complementario que se extrae de la regla de la plas esto es el cofactor este es el elemento todo esto es el cofactor es 0, 1 1, 1, menos 1 0, 1, 1, menos 1 claro está que esto es 1 por 1 es 1 y menos 1 es distinto de 0 luego luego como es distinto de 0 esto quiere decir que como hemos encontrado un menor de orden 3 distinto de 0 el rango el rango es igual al orden de la submatriz de la que hemos calculado este determinante el rango de A ampliada con B es 3 ¿vale? bueno ahora ¿qué sucede? pues sucede que los rangos no coinciden entonces como el rango de A que repetimos que es 2 no es igual no es igual al rango de la matriz ampliada que es 3 uno es 2 el otro es 3 eso quiere decir que el sistema es según el teorema de Ruch y Frobenius incompatible incompatible este es el caso el caso 2 y es válido para A igual a 0 cuando A toma el valor 0 el sistema es incompatible recordemos que cuando A no toma ni el valor 0 ni el valor 1 entonces el sistema es compatible de termina vamos a ver ahora que sucede en el tercer caso que es el tercer caso que corresponde a fijar el valor de A a 1 que es uno de los valores que anula el determinante de la matriz de los coeficientes A de la matriz A bueno pues entonces la matriz en este caso la matriz ampliada es igual a ver voy a escribirla la tengo aquí anotada es 1, 0 sustituyendo A por 1 1, 0 1 aquí va 1, 1 otra vez 0, 1, 2, 0 y 1, 0 1, 1 1 bueno esta es la matriz A lo recuerdo entonces esta matriz lógicamente tiene rango menor que 3 porque su determinante es 0 recordemos que el determinante de A es 0 en este caso para A igual a 1 luego eso quiere decir que el rango de A como hemos visto en el caso anterior es 2 porque encontramos una submatriz que es la misma de antes no siempre tiene que ser la del vértice inferior izquierdo de un orden menor es que resulta evidente que esta tiene determinante distinto de 0 el rango es 2 porque entonces porque encontramos encontramos un menor de orden 2 distinto de 0 distinto de 0 bueno vale entonces vamos a ver ahora que sucede cuando orlamos esta submatriz al orlar esta submatriz de orden 2 nos encontramos con otros dos menores de orden 3 que son los únicos que según el algoritmo de los lados tendremos que analizar y calcular menores de un orden mayor es decir de orden 3 de orden 3 estos son los siguientes el primero es el de la matriz de los coeficientes del sistema que es el determinante de A vale esto ya hemos visto ya sabemos que es 0 y lo hemos seleccionado orlando con la tercera fila y con la primera columna vale ahora en lugar de orlar con la tercera columna he dicho tercera columna creo antes si no lo he dicho es orlando con la tercera fila y tercera columna ahora orlaremos con la tercera fila y la cuarta columna y nos aparecerá este otro menor de orden 3 vale bueno en este caso este menor de orden 3 si lo calculáis con la regla de Sarrus veréis que también es 0 ¿qué quiere decir que sea 0? esto quiere decir que como no hay ningún menor de orden 3 que nos dé el algoritmo de los lados el rango el rango de la matriz ampliada es menor que 3 y por tanto el rango ya hemos visto que por lo menos es 2 luego el rango de A ampliada con B es 2 bien ahora démonos cuenta de que estamos terminando estamos a punto de sacar la conclusión como según el teorema de Rocher y Frobenius los rangos coinciden como el rango como el rango de A es igual al rango de A ampliada con B esto es igual al rango común que es 2 ¿vale? le llamamos rango común a los rangos y 2 es menor que N que es 3 entonces según el teorema de Rocher teorema de Rocher Frobenius resulta que el sistema es compatible porque los rangos coinciden y indeterminado ¿por qué es indeterminado? porque el rango común es más pequeño que el número de incógnitas bueno ya lo he dicho arriba el rango común es más pequeño que el número de incógnitas lo voy a resaltar y también eso nos permite decir cuántas variables secundarias hay de las tres que hay con N menos R que es 3 menos 2 igual a una variable secundaria eso quiere decir quiere decir que cuando busquemos la solución encontraremos infinitos valores en la solución que dependerán de un parámetro libre y por lo tanto representan los puntos de una recta en el espacio euclidio de dimensión 3 el espacio habitual de dimensión 3 una recta esa será la solución bueno pues hemos terminado de discutir el sistema y ahora pasamos a encontrar la solución la solución procede a encontrarla para los casos 1 apartado B soluciones solución para el caso 1 que es que A es distinto de 0 y de 1 A no está en este conjunto y entonces claro si no concretamos el valor de A si por ejemplo no decimos que A sea 4 o que sea menos 3 cualquier valor que no sean estos tendremos que expresar la solución en función del parámetro A bueno recordemos otra vez cuál es el sistema de ecuaciones el sistema de ecuaciones es puesto en forma matricial pues es 1, 0, 1 0, 1 0, 1 A más 1 1 A menos 1 A esta es la matriz de los coeficientes del sistema esta es la matriz de las incógnitas y este producto de matrices nos da la matriz columna de los términos independientes es 1, 0, A 1, 0, A bueno pues voy a utilizar el método de Kramer método de Kramer para encontrar esta solución el método de Kramer nos dice que el valor de X es el cociente de estos dos determinantes deponemos esta es la primera incógnita pues bien en la primera columna sustituimos los términos independientes y en la otra los que ya tenemos en la matriz de los coeficientes ¿vale? A más 1 me falta un poquito más de espacio A más 1 guía y en el denominador hay que poner el determinante de A acordaros de lo que dice el método de Kramer que es muy muy rutinario la subutilización para calcular el valor de Y es algo parecido es un cociente entre el donde en el denominador ponemos el determinante de A para no tener que escribir cada vez el determinante con todos sus elementos lo pongo así vamos a poner un poquito más abajo a ver esto volveré a escribir es que no tengo espacio y igual a determinante de A y aquí lo que cambia es que la columna de los términos independientes como esta es la segunda incógnita la pongo sustituyendo a la segunda columna 1, 0, A y las otras dos que las escribo en negro son las mismas que las columnas de la matriz de los de los coeficientes y la tercera Z pues va a ser igual aquí pongo el determinante de A y en el numerador lo que me dé el determinante que obtendré al sustituir la tercera columna por la de la columna de los términos independientes 0, 1 y 0, 1 A menos 1 vale pues bueno lógicamente no voy a hacer los cálculos aquí otra vez porque ya los tengo hechos es muy sencillo el determinante de A lo tengo aquí apuntado es menos A por A menos 1 lo hemos calculado al principio si os acordáis y al calcular el determinante del numerador nos da menos A menos 1 por A más 1 y al simplificar nos queda menos A más 1 porque se cancelan los binomios A menos 1 del numerador y del denominador y nos queda que X es menos A más 1 dividido entre A lógicamente A no puede ser 0 estamos en en la presunción de que no es 0 sino tendríamos una división por 0 que sería un síntoma en este caso de sistema irresoluble porque no se puede tener una división por 0 aquí pasará lo mismo esto es menos A partido por A menos 1 y aquí igual y calculando los determinantes de los numeradores para Y y para Z pues vemos que esto nos sale A menos 1 para Z A menos 1 y para Y menos A más 1 por A menos 1 menos A más 1 por A menos 1 bueno cuando simplificamos esto nos da A más 1 partido por A este es el valor de Y este es el valor de Y y el de Z al cancelar el binomio a menos 1 con el que aparece también en el denominador pues nos sale menos 1 partido por A entonces si por ejemplo A vale 5 pues esto sería 5 más 1 6 dividido entre 5 6 quintos y sería 6 quintos y Z menos 1 menos 1 quinto si A valiese 5 si A valiese cualquier tomase cualquier otro valor pues simplemente tendríamos que sustituirla y finalmente vamos a resolver el sistema para el caso 3 ya que para el caso 2 el sistema es incompatible vale para el caso 3 la resolución para el caso 3 tenemos esta la matriz ampliada recordemos que es a veces es interesante continuar usando las matrices porque facilitan la reducción por Gauss que es tal como lo vamos a hacer ahora vamos a resolver el sistema por Gauss esta es la matriz de los coeficientes ampliada cuando A toma el valor 1 y recordemos que el sistema es compatible indeterminado indeterminado con una variable secundaria es decir la solución tendrá un parámetro libre un parámetro libre en la solución dependerá de un parámetro que no me refiero ahora al parámetro A sino a otro parámetro vale eso es 0 1 2 0 y 1 0 1 0 1 1 vale bien esta vamos a reducir la matriz la matriz por Gauss escalonándola y así obtendremos un sistema equivalente así ya tenemos aquí un 0 si os fijáis aquí tenemos un 0 queremos escalonarla inferiormente y vamos a ver que podemos hacer que operación elemental entre filas podemos hacer para que en lugar de un 1 aquí aparezca un 0 evidentemente podemos multiplicar por menos 1 la primera fila sumar a la tercera y el resultado es la nueva tercera fila con lo cual el sistema equivalente va a ser 1 bueno la matriz equivalente en rango que nos va a dar el sistema equivalente en solución nos va a dar 0 1 2 0 y al restar nos da 0 0 menos 0 es 0 y 1 menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0 claro como veis de las tres filas solo dos contabilizan en rango ¿no? el rango es 2 como ya hemos visto anteriormente por lo tanto un sistema equivalente un sistema equivalente en solución equivalente es el que corresponde es el que corresponde a los coeficientes de la matriz reducida es decir x más z igual a 1 y más 2z igual a 0 ¿vale? bueno como veis una de las tareas incógnitas tiene que figurar como un parámetro entonces elegimos por ejemplo la que queráis x y o z yo he elegido la z como parámetro que va a figurar en la solución la llamo lambda porque no es a es otro parámetro que aparecerá en la solución y entonces por tanto el sistema lo podemos poner así x igual a 1 menos lambda y y igual a menos 2 lambda y desde luego z hemos dicho que es lambda ¿vale? bueno pues ya tenemos la solución ya está otra forma de expresarla es esta la solución viene dada por el conjunto de ternas x y z que son de la forma 1 menos lambda menos 2 lambda lambda de tal modo que lambda es cualquier número real podemos darle a lambda el valor que queramos como depende de tiene un parámetro libre esta solución aquí hay infinitos infinitos infinitas ternas estas infinitas ternas corresponden a los puntos de una recta recta en el espacio euclidio r3 ¿vale? en el espacio tridimensional pues bien ya hemos terminado espero que hayáis entendido todos los pasos este problema es bastante estándar y como este es muy probable que tengáis que resolverlo en el examen de EBAU que muchos y muchos de vosotros tendréis que hacer hasta la próxima la próxima ¡Gracias!